Aquí lo que pasa a veces es impresionante, aquí el hombre da la orden y acá Israel estaba en otra. Israel me cae muy bien, en serio. Creo que mucho lo agarro de punto a él y me han dicho que lo agarra de punto ahora a Rodrigo, porque si no está Ricky, Gerson es el productor, no puedo tanto. Voy a invitar en este momento para hacer este bloque y esta entrevista a Dalvi y Willow. Vamos a invitar a Patricia, ¿por qué Patricia está ahí? Aparece un bloque, no, Patricia, ven, te voy a invitar. Ven acá, ven, vamos adelante, no te preocupes, vamos. Vamos, vamos, yo te voy a invitar. Ella dijo que estaba timid. Sí, sí, ¿puedes? Sí, está bien, ¿ya ves? Patricia, Patricia, ¿te has soltado un poco más o todavía no? Me da bastante, te cuento. ¿Te intimido? ¿Por qué? Soy muy feo y sé que eso da miedo, pero ser timid, o sea, tener timidez a tener miedo es diferente. Sí, pero te veo y... Bueno, chicos, vamos a ver unas palmas, por favor, a Patricia. Patricia, vamos, Patricia, vamos, tú puedes, Patricia, tú llevas un vestido precioso. Tú eres la mujer más bonita que hay aquí. ¿Dónde están las chicas? ¿Se han ido? ¿Dónde están las chicas? No, eres la más preciosa de todas, te lo juro. Es el vestido, sí, pero es chica, no, no te pases. Vamos a invitar a Dalvi, vamos a invitar a Dalvi. Tú vas a ir preparándole preguntas, ¿ya? A Dalvi y a Willow, adelante, por favor, un aplauso. A ver, ellos... Dalvi, ¿cómo estás? Willow, ¿qué tal? Jóvenes ellos. Chicos, ustedes han venido, un poquito más a la izquierda, por favor. Ahí está. Ustedes han venido a anunciar qué. ¿Han venido a anunciar qué? ¿Está bien dicho eso? Por favor, Marli, corrígeme, qué mal enseñan. ¿Qué han venido a anunciar? Tiene su micrófono, préndelo, 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 préndelo. Ya está, ahí está, muy bien. Claro, ante todo, gracias por la invitación y hemos venido a anunciar en esta ocasión un evento que viene a Tana por primera vez, un artista de talla internacional, como es Acapella desde Venezuela. Acapella. Claro, es gallo, es artista. ¿Los estamos escuchando? Sí, yo sí, me escucho. ¿Esos son de ellos? Claro, Acapella es uno solo, es el que está ahí y lo que están a sus costados son artistas peruanos que vienen a acompañar a la gira. Ah, ya, es Daske, Gaitán y Black Cemental. Y se sumó justo ahora, recientemente, otro nuevo artista de Cadeo Cartel, Necio, que vuelve a la ciudad de Tana para... Ya, esto es un evento ya. Y ustedes lo que hacen, el género es rap. Claro, el hip-hop y nos evocamos en lo que es el rap. Ustedes improvisan. Claro. ¿Quién improvisa mejor? Wilo, a mí me dijeron, ¿sabes qué? María Garry me dice, Miguel, vas a entrevistar a Dalby y a Wilo. No, me dijeron sus nombres completos, pero me dijeron alias Dalby y Wilo. Y yo pensé directamente en el penal de Pocoyá y dije, ¿no? Alias porque suena, es un seudónimo el que tiene. ¿Por qué Dalby? ¿Qué significa Dalby? No, es un nombre que me pusieron hace bastante tiempo ya. ¿En el colegio te hacían bullying? No. No, terminando el colegio. Y, por ejemplo, Israel es mi compañera del colegio. No, ¿cómo que? ¿En serio? Claro, mi profesor. Hasta de jardín, ¿eh? Desde jardín. Oh, qué romántico. ¿Qué tal el sentimiento, chicos? La verdad. Yo sabía que era. Yo sabía que era. Este, bueno, ¿y por qué te han puesto? ¿No me has dicho? Me pusieron porque era un significado de... Son iniciales que las han juntado. En ese tiempo, en el barrio, las iniciales de las primeras chicas que nos gustaban, las juntaban. Son las iniciales de las primeras chicas que te gustaban. Claro. La profesora, claro. La del barrio. La del barrio, claro. La que estaba floreciendo. La loca, la loca. Claro, ahí está. ¿Y por qué, Willow? Pásale el micrófono a Willow, que no ha hablado mucho, por favor. Willow, ¿por qué te han puesto Willow? Bueno, ante todo, buenas noches. Willow me lo pusieron en el colegio. Suena a Willow. Sí, todos me dicen que suena a Willow, pero... ¿Sabes quién es Willow? Creo que es un personaje del Señor de los Anillos, creo o no. Claro, no, pero es otro también Willow, es uno que no tiene cuello, ¿no? Willow. Sí, sí. Marcianito. No, es que la verdad es que cuando estaba por primero y secundario, segundo, si no me equivoco, un compañero así de la nada me dijo que no se acordaba mi nombre, uno nuevo. Y empezó a decirme, Willow, Willow, así me acuerdo más. Y así quedó y todos empezaron a llamarme así. Sí, ya, y así se quedó, ok. Tienes que ir, Patricia, preparando una pregunta. ¿Ya la tienes o todavía? Sí, Patricia, por favor, estamos, este es prácticamente casting en vivo. No, diferido, diferido. Chicos, en todo caso, ustedes pueden gallear, gallear no, no se dice, ustedes no gallean, ¿no? Pero pueden improvisar. Improvisar. A ver, improvisa algo con el vestido rojo de Patricia. Vamos, ahí tienes el micro, improvisa. Ya, pero así no más. Mirándola, pues, caballero, mira. Ya, pero, claro, o sea, pero así no más en acapella, normal. Sí, sí, hazla. Entonces le bajamos el volumen, total, se puede, ¿no? O, si no, una base. Ah, un beatbox, sí. A ver, tú, te doy, a ver, ya me crees el micro. Ya, otra vez. Entiende, el huilo ya destella. Mira, tengo a la señorita a mi costado, la más bella, la más bella. No me despojo y me quedo con ese vestido rojo, ese vestido rojo que luce hermoso. Te juro que con eso me pongo muy nervioso, me pongo muy nervioso. Esta señorita es tan bonita, luce muy bien. Patricia, ese es su nombre. Mire, Willow, aquí está su hombre. Aquí está su hombre, me presentó mucho gusto. Así es como aquí no puedo sonar brusco. Otra vez aquí, en el show de los locos. Así es como, mira, yo no me sofoco, no me sofoco y toco los demás. Así es como lo hago, siempre en el compás, ya. Bravo, bravo, bravo. Bravo, no, es que los chicos lo tenían preparando hace meses. Antes, hace dos meses del programa, todo es improvisado. Se viene equivocado. No, mentira. Oye, ¿cómo hacen esa técnica? No entiendo. Yo no podría. ¿Cuánto tiempo de práctica? ¿Esos al día, todos los días? Es decir, tú te levantas y miras tu legaña, te miras el espejo y dices qué feo. Sí, apenas me levanto, lo primero que pienso así es en rapear, en hacer música y todo lo que estás a tu alcance, ¿no? O sea, por ejemplo, te levantas y ves tu desayuno y yo me puedo improvisar con eso. A ver, tú también rapeas y puedes hacer... ¿Sí? ¿No? Tú puedes. Hazle un Israel, hazle un Israel. A ver, desde el jardín desde chiquito te conocí. Hazle un Israel, a ver, hazle un Israel. Ya. Ya. Ah, 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 tú sabes con el flow, aquí es que yo someto. En esto improvisando, ya tú sabes, causa del respeto. Estamos con el show de los locos. En esto ya tú sabes, primo, la rima la probó con el jardín, con la chifa. Improvisando, ya tú sabes, nos peleamos por aquella tipa. Hey, no me acuerdo aquella vez el nombre de la compañera en la escuela. Esto es improvisación de la nueva, que yo causo las secuelas. Digan lo que digan, primo, yo lo quiero mucho, 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 mucho lejos. En esta improvisación, ya tú sabes, hasta viejo. Como le decíamos, hablo con el colegio, el cara y luna. Improvisando, ya tú sabes, primo. En esta nota, ya tú sabes, yo estoy metiéndole al hip hop con el micrófono en el programa, en este show, en televisión. Muchas gracias, la verdad. Yo quería decir lo que, quería que digas que lo amas, pero bueno, no lo dijiste en todo caso. Patricia, ¿ya la pregunta? ¿Ya está? Ya, hace rato, ahí ya. Pásale el micrófono, por favor. ¿Cuál es la pregunta? Dile, dile. Vamos, frente. Yo creo que tú no me dejabas hablar. A ver, dice, sí. No, en verdad, admiro bastante el talento de estos dos jóvenes. No es fácil hacer lo que ellos hacen. No te imaginas a ti estando ahí improvisando. A mí, imagíname en un bar, en una barra, yo la hago. Ahí hago de todo. Ahí hago de todo. Con ayudita, entonces. Sí, ayudita. Con ayudita, yo, todo. Bueno, con ayudita sí funciona, entonces. Muy bien. No, realmente, chicos, felicitaciones. Me he quedado sorprendida. Gracias. Muy bonito lo que me has dedicado. Belé creído, politita. Bueno, nada, admiro bastante el talento que ellos tienen. Más bien les quisiera preguntar una duda. ¿Cuánto tiempo tienen ya en eso del rato, del salto? Desde que salieron, no. A ver, más o menos yo estoy... Desde que salieron del penal, desde que salieron del penal. No, no, no. Calla, tío. Yo estoy dentro de la escena, más o menos desde el 2012 ya. ¿Cuántos años tiene usted que tiene edad física, no edad mental? ¿24, 23? ¿22? Sí, yo tengo 18. ¿18 años? Ah, mira, y él rapea bien, ¿no? Perdón, claro, rapea, improvisa bien. Chicos, bueno, tiene que hacer esta invitación. A ver, hazla al toque. ¿Tú sabes de memoria o tienes que leer? ¿De memoria? A ver, hazla. ¿Quién viene? A ver, yo te hago un examen acá. ¿Quiénes vienen? Viene de Venezuela por primera vez. A Tacna, a Capella. Ya. Y representando a Perú, viene Necio de Cayo Cartel, Blaximental y Vázquez Gaitán. Junto a artistas de la ciudad de Arequipa, como Terrateniente, Alba. Ya. A Tacna viene, este, Crónico LC, está Kuki, Jamaica, entre diversos artistas. Oye, las entradas son como cuando viene a ver un grupo, un grupo, un grupo muy bueno. Yo no, la verdad, yo no los he escuchado porque no es mi rubro, pero por las entradas que son bien caras, quiere decir que estos patas son buenos, son buenos. Claro, son artistas, es una artista de pay internacional, ¿no? Ya, ya cuántas entradas van a dar, porque ustedes son los organizadores, ¿cierto? Vamos a hacer un par de entradas ahí con... Un par, pero mira, mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y tu enamorado, siete, claro, tu enamorado, ocho. ¿Ya ves? Ocho entradas, tienen que ser. Sí, es normal ahí, lo dejamos ahí. Claro, cosa que acá la revendemos, hoy no. Ok, ¿dónde va a ser y cuándo? Va a ser este viernes 8 de mayo en el Ex Cine Pacífico. Ya. Estamos ambientando el local, ya que es grande y esperamos una gran cantidad de público. Y todos están invitados y a escuchar el buen hip hop. ¿Su grupo? ¿Cómo se llama su grupo? Nosotros somos parte de lo que es Smart Studios, una productora de eventos y de todo tipo de... Ha llegado al hip hop. Ok, chicos, muchísimas gracias. Gracias, Patricia. Gracias, caballeros. Gracias, Israel. Esto es tu... ¿Cuánto...? Ha venido por ti, básicamente ha venido por ti, ¿no? Ustedes han venido por él, la verdad. O sea, Israel Esadich, ha sido el contacto de Lazo. Sí, ya la vi. Te ofreció al poco de dinero, págame, porque acá no cobramos ninguna entrevista, por cierto, ¿ah? No, no. No, no, lo despedimos. No, es más, lo vamos a despedir. Chicos, en Cosa de Loco nos vamos a una pausa y regresamos con más.